La demanda de energía eléctrica está cubierta en nuestra provincia en un 98%. Esto ha motivado a trabajar en la implementación de energías alternativas. Se están instalando paneles solares en zonas rurales o de islas, una alternativa para familias que se abastecían con velas o querosén. Se tiene previsto colocar 850 paneles en distintos puntos de la provincia. Miércoles había 229 paneles instalados en los departamentos de Victoria, en Feliciano, en la zona de Islas y en Gualeguay. Siempre en la zona rural, lejos de la línea eléctrica. Condición para poder acceder a este programa es ser un usuario, digamos que hoy se está alumbrando, para decirlo más sencillamente, que hoy se alumbra con velas o un farol. Entonces no tiene energía eléctrica convencional. Entonces le colocan estos paneles de 120 vatios y pueden tener hasta 5 focos de bajo consumo. La instalación consiste en una pantalla solar de 120 vatios con batería, instalación, panel fotovoltaico y 5 luminarias. Funciona por radiación solar. Cuando está nublado, la producción es menor. Hay una radiación difusa que se llama, que es cuando el sol no lo vemos o está nublado, pero como dije el sol siempre está, y la carga es mucho menor. Entonces ahí vos tenés que regular tu instalación o usarla racionalmente. Pero esta instalación tiene un señalizador donde te va marcando con luces, pequeñas luces de LED, te va marcando cómo está cargando. Entonces el usuario puede automáticamente, si tiene los 5 focos prendidos, manejarse con uno solo. O si no es necesario utilizarlo, apagar y usarlo a la noche si realmente lo necesita. En Paraná se comercializan paneles solares para aquellos usuarios que no cuentan con gas natural. Con la instalación de los mismos pueden tener agua caliente y calefacción en su hogar. Hay que pensar en una inversión inicial de 2.500 dólares. Básicamente son para las zonas donde no tengan gas natural, porque son paneles, digamos, hechos en Italia, con muy buena calidad y el costo es elevado. Entonces para amortizarlo la tarifa tiene que ser, no la del gas natural. Si bien hay mucha gente que lo incorpora también por un tema, digamos, de medio ambiente, digamos, de cuidado a medio ambiente. Estos paneles vienen en tres tamaños y es un kit armado, o sea que es muy fácil, se coloca en el techo, digamos, con una orientación hacia el norte y genera agua caliente. Tenemos, digamos, de 150 litros, de 200 y de 300, que además se pueden poner en bloque. O sea, por ejemplo, para un edificio de 25 departamentos podemos poner tres paneles de 300 litros cada uno. Y además hay que tener en cuenta que como eso se calienta con la radiación solar, podemos llegar a juntar 95 grados, por ejemplo, dentro del tanque de acero inoxidable. Y eso al ingresarlo, digamos, antes de ingresarlo a la parte sanitaria de la vivienda, se lo pasa por una válvula que lo que le hace o le agrega agua fría para llevarlo a 40 grados, o lo pasa por un calefón termotanque, termotanque eléctrico o caldera, digamos. Lo va mezclando. Lo va mezclando, sí, digamos, tanto si está muy caliente como si está muy frío. De manera que habrá muy poquitos días en el año que no se autoabastezca la casa. Se calcula aproximadamente un 75% del abastecimiento de agua sanitaria se puede hacer con el panel solar.